¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bienvenidos al Clásico. Ahora mismo, este escenario, el Estadio Santiago Bernabéu, es el centro neurálgico del planeta tierra futbolístico. Se van a enfrentar en este partido correspondiente a la décimo segunda jornada en primera división en la Liga PBVA. Real Madrid y FC Barcelona, el equipo de Rafa Benítez y el de Luis Enrique Martínez. Oscureciendo ya en la capital de España, 11 grados de temperatura, un poquito de viento y un poquito de humedad. El partido que va a comenzar en breve. El Estadio Santiago Bernabéu lleno evidentemente, como no se podía esperar de otra manera. Ahí tenéis a los jugadores del Real Madrid que llegan al partido como segundos clasificados de la Liga. 24 puntos, 7 victorias, 3 empates, 1 derrota con 26 goles a favor y 7 goles en contra. En el Estadio Santiago Bernabéu, 4 victorias, 1 empate y ninguna derrota. Solo el Sevilla ha conseguido derrotar hasta el momento al Real Madrid de Rafa Benítez, que hoy va a apostar por un equipo absolutamente ofensivo, dejando a Casemiro de momento en el banquillo. Lo mismo que Luis Enrique que deja a Leo Messi de inicio, sentadito en el banquillo para lo que pueda acontecer a lo largo del partido. Ahí tenéis a los jugadores del Barça, líder de primera división con 27 puntos, 9 victorias, 0 empates, 2 derrotas. 25 goles a favor, 12 goles en contra, fuera de su terreno de juego, 3 victorias y 2 derrotas. Ahí, un buen gesto entre Sergio Busquetsi y Sergio Ramos, la BBC que va a estar en el once titular, también la presencia del colombiano James, el terreno de juego en perfectas condiciones. Y ahí tenéis a Cristiano Ronaldo, el portugués que quiere reivindicarse en el partido de hoy, momento delicado también para el francés Karim Benzema. Raquitic se recupera a tiempo y está en el once titular, la noticia hasta el momento Messi en el banquillo. Casemiro también, ahí es sonando el himno, han saltado ya el terreno de juego los jugadores de Madrid y FC Barcelona en breve se va a guardar un minuto de silencio por las víctimas de los atentados en París. Ayer hizo una semana, ahí tenéis la mirada de Cristiano Ronaldo y un ex del Madrid ahora en las filas del FC Barcelona, como es el asturiano Luis Enrique Martínez. Saltando al terreno de juego y van a ser partícipes los dos entrenadores, Rafa Benítez y Luis Enrique van a estar también en este minuto de silencio. Es un hecho poco habitual ver a los entrenadores saltar al terreno de juego antes de un clásico. Y ahí está esa foto y ese momento para la historia de este partido, con la presencia también del árbitro Fernández Borbalán. Ahí parte de la afición del FC Barcelona y otra de las novedades, el colombiano James Rodríguez que va a estar en el once titular del Real Madrid. Ahí la cara de Rafa Benítez. Y ahí el presidente del Barcelona, el presidente del Real Madrid, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, Florentino Pérez y José María Bartomeu. Bueno, buen mosaico en el estadio Santiago Bernabéu. Y ahí ese momentazo. Ahí se despliega esa bandera francesa. Ahí tenéis a Leo Messi que se ha girado incluso para ver cómo caía esa bandera. Un bonito homenaje, evidentemente, para las víctimas de los atentados en París. ¡Gracias! Bueno, chapó, no me negaréis que ha sido un momento espectacular. Ahí Karim Benzema, uno de los franceses del partido. Varane y Mathieu, el resto. Ahí saludándose los jugadores del FC Barcelona con los jugadores del Real Madrid. Y aunque Messi no esté en el once titular, no, finalmente se ha retirado ya de ahí. Estábamos pendientes si iba a saludar o no a Cristiano Ronaldo. Yo creo que Cristiano Ronaldo va a saltar al terreno del juego como un caballo desbocado. Ahí tenéis la alineación del Real Madrid con Navas en la portería. Danilo Varane, Sergio Ramos, Marcelo. Modric cross, James. Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo. La otra opción, Modric cross, doble pivote. James a la banda derecha. Y Bale incrustado en la zona de enganche. Por debajo sobreimpresionado el banquillo del equipo de Rafa Benítez. Un poquito más de profundidad y de elementos respecto al del Barcelona que juega con Bravo en la portería. Alves Piquema, Serano, Jordi Alba. Sergio Busquets, Iván Rakitic, Iniesta como capitán. Sergi Roberto, Luis Suárez y Neymar. De momento, Leo Messi se queda en el banquillo. Recuperado Iván Rakitic. Gran partido para Sergi Roberto. Ahí están ya ubicados los jugadores de uno y otro equipo. Y ahí tenéis al árbitro del partido el señor Fernández por Balán. Y los capitanes del Real Madrid a la izquierda. Sergio Ramos a la derecha, Andrés Iniesta. Vamos a ver cómo aguanta el hombro de Sergio Ramos. Que vuelve a infiltrarse para poder disputar el Clásico en la jornada de hoy. Ya queda menos, ya queda menos para que comience el partido. Y ahí el abrazo y el beso incluido de Jordi Alba con Neymar. El hombre obligado a tirar del carro en la ausencia de Leo Messi. Que evidentemente, aunque no esté ahora mismo en el once titular, está ya jugando el partido. Karim Benzema que vuelve tras lesión y después de todo lo que ha acontecido. Con su particular movida con Balbuena y su visita en los juzgados. Va a arrancar el partido. Arranca el Clásico. Suerte al Real Madrid. Suerte al FC Barcelona. El Barça que se hace con el balón. Ahí está Claudio Bravo. Y la sinfonía para Gerard Piqué. Bueno, para Piqué y para todo el Barcelona. Normal. Manxinano está presionando a Islames. Ahí ha salido a morder el Real Madrid. Bravo. Saque el balón como puede. A la zona ancha del terreno del juego. Anticipa ahí perfectamente Sergio Ramos. Se va al suelo. Luis Suárez. Primer enfrentamiento. Ahí se queja. Luis Suárez. Es el mundo al revés. El que está lesionado en el hombro es Sergio Ramos. Pero parece que ha recibido un golpe. Ahí levantando la pierna. Sergio Ramos se queja. Luis Suárez. Y ahí se justifica el capitán del Real Madrid. Le dice que no más veces. Fernández por Balán que ha partido ahí. Al capitán del Real Madrid. Y se duele todavía Luis Suárez. El árbitro que no ha señalado absolutamente nada. Más allá de ese saque de banda. Rakitic. Balón atrás. Manxinano. Alba. El que recibe es Neymar. Ha buscado una frivolite. Ha perdido el balón. No es una buena manera de comenzar el partido. Bale. Bence va. De nuevo Bale. Va a aparecer Rakitic. Tocando atrás para Gerard Piqué. Ahí suele la intensidad de los siluidos. Buena presión del Real Madrid. Con problemas el Barcelona para salir de su propia parcela. Cristiano jugando en la banda donde estaba ese gusto. Rakitic ahí sacando un buen balón. Aunque entregó mal. Luka Modric. Balón atrás. Todo el Real Madrid en terreno del juego del FC Barcelona. Excepto Ramos y Keylor Ramos. Bando Marcelo. Ahí Toni Kroos. Luka Modric. El Real Madrid intentando jugar a través de la posesión del balón. Dos minutos de la primera parte. Echa Martín sigue el 0-0 entre el Real Madrid y el Barcelona. Buen robo de Andrés Iniesta. Aparece Rakitic. También James. Colaboración defensiva de Gerard Piqué. Orienta el balón con la rodilla. Sergio Ramos. De nuevo Kroos. Marcelo. La pide Cristiano. Cómo se ha girado. La bicicleta. Sigue el portugués. Atención. Se le fue el autopase. Había tocado uno de los defensores del FC Barcelona. Saque de esquina para el Real Madrid. El primero del partido. Un poco de chicle para Rafa Beritez. Y vamos a ver porque el Real Madrid ha salido un poquito más fuerte que el FC Barcelona. Con ese balón al punto de penalti. Despejado por Piqué. Marcelo. James. El hombre que votó el saque de esquina. Vuelve a colgar el balón a la olla. Sacado bien ahí. Daniel. Marcelo lo vuelve a intentar. Defendiendo con criterio ahí el conjunto azulgrana. Jordi Alba. Kroos. Busca la orientación del juego hacia el lado derecho. Demasiado largo. No va a llegar. Canin Benzema. Que agradece la intención. Balón en saque de banda para el conjunto azulgrana. Se juega muchísimo Rafa Benítez en el partido de hoy. Ha dejado en el banquillo a Casemiro. Titularísimo. Hasta el día de hoy. Sigue la presión ahí de Real Madrid. Jordi Alba. Saca el balón como puede. Ahí intenta llevárselo. Luis Suárez conectando con Neymar. Puede salir a la contra del FC Barcelona. Ahí está el brasileño. Sigue Neymar. Todavía cerquita de la frontal del área. Busca hacer daño por el centro. Su centro. Atrapado por el costarricense Keilo Ravas. Han enseñado una de las cartas del Barcelona en esa salida a la contra. Danilo. Cayó al suelo. Falta. Hernández por Balán. Señaló falta de Neymar Jr. Sobre su compatriota. De nuevo en vivo. Balán. Ramos. Observa la presión de Luis Suárez. Ha forzado casi, casi el error ahí de Keilo Ravas. Puede recuperar el balón el FC Barcelona. Ahí está Iniesta. Aparece Jordi Alba a su izquierda. Neymar que toca de nuevo sobre el de Fuente Albi. Recortando ahí Jordi Alba. Mascherano. Piqué. Momento ahora para el Barça. Chelsea Roberto. Creo que es el primer balón que toca. Ahí el de Reus. Piqué de nuevo. Y de nuevo como diría el propio Gerard Piqué. La sinforía en el estadio. Santiago Bernabéu. Mascherano. El Barça ahí. Se quedó sin ideas. Busquets. Rakitic. Parece que encuentra la solución ahí el jugador croata. Ramos buscando el contacto. Con Chelsea Roberto. Balona saque de banda. Y ahí el asturiano Luis Enrique Martínez. Rakitic. Alves. Busca ahí la retaguardia. El pase de seguridad para Mascherano. Alba. Neymar. Iniesta. Empieza a tener la posesión del balón en el conjunto azulgrana. Empezaba. Luka Modric ha recuperado el balón. Puede salir a la contra del Real Madrid. Ahí después la intentó levantar ese balón Rakitic. Apareció Sergio Roberto. Rakitic. Rakitic. Iniesta. De momento intercambio de golpes a través de la presión en el Real Madrid. A través de la posesión del FC Barcelona. De momento ni una oportunidad de peligro ni en la portería de Keylor Ramos ni tampoco en la de Claudio Bravo. Seis minutos de la primera parte. Sin goles en el estadio Santiago Bernabéu. Real Madrid cero. Barcelona cero. Esto puede cambiar en cualquier momento. Vamos a ver a Neymar. Se le va. ¡El disparo del brasileño! No le golpeó bien ahí Neymar. Es la primera oportunidad de gol para el conjunto azulgrana. Ahí tenéis la repetición. Alba. Qué bien ha tocado ahí de espalda esa portería Luis Suárez. Y no golpeó bien Neymar. El toque sublime ahí de Luis Suárez. Se le va alto el disparo ahí a Neymar. Atención que recupera el balón ahí al Real Madrid. Se le lleva Karim Benzema. Aparece James. Providencial la acción ahí de Dani Alves. Sigue el intercambio de golpes. Ahora ya con llegadas más peligrosas. Va a recuperar de nuevo ahí el Real Madrid. Que cuando presiona al Barcelona. Tiene problemas para salir de su propia parcela. Gareth Bale. No va a llegar Cristiano. De nuevo Alves. Cae al suelo. Deja seguir Fernando Corbalan. Sergi Roberto con el balón. Delante sigue la barca defensiva de Marcelo. Escogió bien ahí la combinación para Dani Alves. Que busca la conexión con Iván Ráguedic. No quiere correr ahora el Barça. Sergi Roberto de nuevo para el Croata. Se le va a ir. Pelín nervioso Sergi Roberto. No llegó ahí Iván Ráguedic. De nuevo el balón para el Real Madrid. Caminamos hacia el minuto 8 de la primera parte. El clásico en Chao Martín. Real Madrid 0-0. Barça 0. Keylor Navas con el balón. Ahí tiene que correr un poquito Sergio Ramos. Va a presionar Luis Suárez. Ahí aparece James. Balón de Danilo. James de nuevo. Abertura hacia el lado derecho para Cristiano Ronaldo. Ahí el contraorientado. El centro. La sacó finalmente Claudio Bravo. Bien dice que Cristiano Ronaldo no se iba de nadie. Balón ahí de Jordi Alba. Neymar. Neymar. La deja pasar ahí Náguedic. Aparece Daniels. A su derecha Sergio Roberto. Por delante Luis Suárez. Daniels. Para Sergio Roberto. Ataca en estático el Barcelona. Bien coloqueado el Real Madrid. Se va para atrás el Barça. Mascherano. Iniesta. Es posible que coja un poquito de responsabilidad ahí. Inicia alguna acción. No lo ve. Nada claro. Se incorpora Daniels. Va a sacar el centro. Espejó ahí Sergio Ramos. El rebote se le lleva a Raggedy. Iniesta. Más y atrás. Busquets. Sigue ahí Busquets. Soteando el horizonte. Ha subido el periscopio. Entrega el balón a la derecha para Adres. No quiere perder el balón el FC Barcelona. No quiere correr riesgos. Mascherano. Iniesta. Sigue tocando y tocando el FC Barcelona. Los silbidos de nuevo para Gerard Piqué. Conservador ahora el Barça. Tampoco es que presione ahora el Real Madrid. Adelantó la línea defensiva. Incrustado entre los dos centrales Luis Suárez. Sergio Roberto. Recordad que Leo Messi está de momento en el banquillo. Ahí tenéis la efectividad de los pases. Y ahí durmiendo el partido del Barça. Pero a ese zarpazo. Vamos a ver el balón para Adres. Gol, 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 gol. gol 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 Luis Suárez, ahí activó la acción Sanz y Roberto, el pase para Luisito Suárez que define como Los Ángeles, con el exterior del pie derecho, con toda la intención del mundo, logrando el 0-1 para el Barça. Anestesió primero el Barcelona, acabó marcando Luis Suárez, décimo gol del Uruguay a la Liga, 0-1 en el Clásico, vamos a ver cuál es la reacción del Real Madrid. Ahí Benzema intentando llevarse ese balón desde el lado derecho, el Real Madrid ahora mismo, un tanto titubeante tras el gol encajado, queda muchísimo partido. Iván Rakitic dejando el balón para Alves, ahí Sergio Roberto lo entendió al revés, Ramos va a presionar Andrés Iniesta, a punto de recuperar ahí el número 8 del Barça, Ramos en largo. Bale tocando bien de primera, anticipó ahí Gerard Piqué con la cabeza, evita el saque de base de Iván Rakitic, lo que acaba de hacer ahí Luis Suárez, el control, el pase filtrado, no llega Neymar, con empujón incluido, Keylor Navas enviando ese balón. Vamos a ver qué cayó ahí, Karim Benzema en contacto con Máserano. Jordi Alba, Neymar. Ahí adelanta el Ineos, el Real Madrid tiene que quizás ir a presionar un poquito más arriba. Para buscar cuanto antes el tanto del empate. Busquets, Alba, Neymar. El Barça está cómodo evidentemente con ese 0-1 y a través de la posición del balón se la esconde al Real Madrid. Y el Madrid no es capaz hasta el momento de robar como lo hizo en los primeros minutos de partido. 0-1, acaba de marcar Luis Suárez, tras un rondo enorme de larga duración y el zarpazo final de Luis Suárez. Alba, se le fue el balón ahí a Busquets, calculó mal. Budrik, baja el balón ahí Cristiano Ronaldo, entre Rakitic y Alves le robaron el balón. Alves, Sergio Roberto, ahí tiene que bajar un poquito más Marcelo. Comodísimo el Barça, observar. Iniesta. Sigue Iniesta. Ese pase largo hacia la derecha, atención a Sergio Roberto, vamos a ver esa vueltita, balón atrás para Rakitic, 0-1. Pero la acción era similar, menos efectiva que la acción del gol, pero duerme a su rival, lo marea a través de muchos toques de balón el Barça. Y después ahí Iniesta hace eso. Sergio Roberto gana la espalda de Marcelo, pero después está un poco lento, define mal Rakitic. Ahí atrapando ya el balón Claudio Bravo. Busquets, Iniesta de nuevo. Se ve ahí cómo va escondiendo el balón el Barça. Y los jugadores del Real Madrid persiguen el balón, pero no logran recuperarlo hasta el momento. Iniesta. Busquets, mueve el balón a la derecha. Están corriendo, no obstante, más o menos lo mismo ambos equipos. Iniesta, James ahí intentando recuperar el balón. Ahí pierde Alves, Modric. Cristiano, apareciendo ahí Mascherano, recuperando a Jordi Alva. Dice que se ha hecho daño ahí el central del Barcelona en esa acción. Vamos a ver, pues, se duele del aductor o de un poquito más arriba. Vamos a ver si ahí... Creo que la pierna de James impacte ahí, donde más duele. Y ahí ha quedado plegado Javier Mascherano, que va a tardar un poquito en recuperarse. En esa acción absolutamente fortuita. Bueno, salió mordiendo el Real Madrid con una alineación absolutamente ofensiva. Y tras lo visto, probablemente más de uno debe estar acordándose ahora mismo de la no presencia de Casemiro en el once titular. Ahí está la reacción de los accionados del Barcelona tras la consecución del gol. Y también de la de los del Real Madrid. Luis Obánez. Que lleva con el de hoy 10 goles en la liga con el conjunto azulgrana. Bueno, Mascherano ha tenido que abandonar momentáneamente el terreno del juego. Y va a salir de nuevo. Ahí lo tenéis al internacional argentino. Renqueante, pero de nuevo en el eje de la zaga del conjunto catalán. Suárez, ahí poniendo bien la perna derecha para Iniesta. Se incorpora Jordi Alba. Ese balón va a ser para Navas. Salió rebotado ahí. Jugando ya el Real Madrid. Vamos a ver si reacciona o no. El equipo blanco. Sergio Ramos jugando directo. Buscando a Gareth Bale. Ahí intenta controlar el balón, pero está más solo que la una. Gareth Bale, qué buen panse. Sobre James. Aparece ahí Luka Modric. De nuevo cargando el juego hacia el lado derecho para Gareth Bale. Cuelga ese balón. Puede ser peligroso. Atención, que ha habido caída. El árbitro no señala nada. El rifi-rafe. Entre Dani Alves. Y Cristiano. Vamos a ver, atentos. Ahí se agarran los dos. Bueno, parece que la caída no es lo suficientemente fuerte como para señalar ahí penalti. Se están agarrando los dos. No señaló absolutamente nada Fernández Pórbala. Ahí está hablando el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, con el árbitro. Saque de banda para el conjunto azulgrana. Está jugando de momento con Viento a favor tras el 0-1 en el minuto 11. Gol de Luis Suárez. Tras un rondo de más de dos minutos. Hay problemas para Bravo, pero con sangre fía. Acaba enviando el balón sobre Mascherano. Alba. Ahí Busquets. Vique. Bravo. A punto de recuperar el balón el Real Madrid. Tendría que subir para hacer más efectiva la presión un poquito. Un ápice en la intensidad. Ahí Alves va a enviar el balón fuera porque hay alguien que se ha hecho daño. Es Jordi Alba. Que se duele ahí del pie izquierdo. Y ahí Luis Enrique no se sienta prácticamente en ningún momento en su banquillo. Y ahí el pisotón de Gareth Bale sobre Jordi Alba. Clarísimo. Va a poder seguir en principio el jugador del hospitalet. Ahí tenéis a Jordi Alba en la parte de abajo de la imagen. Todavía Renke antes ha recuperado el balón ahí el Real Madrid. Balón de Luka Modric. No ha generado hasta el momento ni una sola oportunidad de peligro. Ni una ocasión de gol el equipo de Rafa Benítez. Se encuentra el balón ahí en la zona ancha Danilo. Anima al estadio Santiago Berrabeo. James ahí tocando de primera para Gareth Bale. Otra vez para el colombiano. Le pone una marchita más ahí el número 10 del Real Madrid aunque resbaló en el momento. Menos oportuno. Ha recuperado de nuevo el conjunto azulguirana con Neymar abriendo juego hacia el lado izquierdo. Luis Suárez. La entrada por detrás de Danilo. Hay nervios. Ahí se queja Luis Suárez. Esa entrada por detrás de Varane. En esa acción. Ahí se queja Luis Suárez que también soltaba la pierna desde el suelo. En definitiva falta para el Barça. Ahí se ha recuperado ya Luis Suárez. Y ahí tenéis al internacional francés Rafael Varane. Ahí tenéis el marcador en Chamartín. Minuto 21. De partido con ese 0-1. Acaba atrapando el balón ahí Keylor Navas. En el estadio Santiago Bernabéu. En el clásico. 21 minutos de la primera parte. Real Madrid 0-1. Gol de Luis Suárez. Lo intenta de nuevo el Real Madrid con ese juego en largo. De Varane no va a llegar Cristiano Ronaldo. Salto ahí. Gareth Bale. Aparece Maserano. Corrigiendo la acción. Había posición antirreglamentaria. Quizás falta de Gareth Bale. Ahí moviendo el brazo derecho. Indicando a sus compañeros que adelante en líneas. Van a intentar recuperar en zona de peligro el balón. Jordi Alba. Balón de Sergio Busquets. De nuevo pique. De nuevo la sinfonía desde la grada. Va a intentar robar el balón en la frontal de la pequeña Karim Benzema. Jamez. Tiene de nuevo el balón en el Real Madrid. Bueno, ha rifado ahí. Qué mal Sergio Ramos. Neymar puede aprovecharse. La entrada de Jamez. Falta y vamos a ver si tarjeta. Probablemente la entrada es merecedora. Efectivamente de Cartunino. Atrás del fallo de Sergio Ramos. Ramos si tiene un hándicap es este. Pocos defectos se le pueden encontrar a un jugador como Sergio Ramos. De rifar ahí el balón cuando sale desde la primera línea de creación. Ahí vamos a ver cómo pone la pierna el colombiano. Y el árbitro que no se lo pensó dos veces en el momento de señalar la falta. Y también la cartolina amarilla. Bueno, pues ahí uno de los porteros de la liga. Keylor Navas. Iniesta y Neymar. Cerquita del balón. Gareth Bale. Cristiano. Y Benzema. La BBC. Ahora toca remangarse y defender. Keylor Navas bajo palos. Vamos a ver. Neymar Junior. El disparo de Neymar. Keylor Navas. A punto estuvo de peinar el balón creo que Luis Suárez. De nuevo oportunidad para el Barça con ese disparo. Y efectivamente hace el gesto Luis Suárez, pero el balón le pasó por encima. Ahí tenéis la diferencia entre tiros de uno y otro equipo. Con un once absolutamente ofensivo el Real Madrid, pero sin cogerle de momento la medida del partido. De nuevo rifando el balón. De nuevo rifando el balón ahí el equipo blanco. Iniesta. La pida a la derecha Rakitic. Balón para Sergi Roberto. Está perdonando el balón. Ahí le faltó instinto de killer a Sergi Roberto. Hubo falta de Iván Rakitic. Esa falta táctica para interrumpir el juego. Del Real Madrid. Benzema. No puede el Madrid de momento. Levantó la pierna ahí Toni Kroos. También lo hizo Rakitic. Ahí el diálogo entre el alemán y el croata. La falta finalmente favorable al equipo blanco. Buena combinación entre Benzema y James. No tuvo continuidad. La recuperación por parte de Andrés Iniesta. Ese balón para Luis Suárez. Se repliega el Real Madrid. Robo de Varane. Puede atacar por el flanco derecho a Gareth Bale, pero Observat no tiene la ayuda de nadie. Y así es muy complicado. El Barça, un equipo hasta el momento muy solidario. A fogonazos el Real Madrid. Se echa un poco más adelante Luka Modric. El arma del Barça de momento en la posesión del balón. Marcelo. Aunque ha perdonado un ataque. Marcelo, el cambio de ritmo. Va a sacar el centro. Taponado ahí por Dani Alves. Resetea el ataque de nuevo el Real Madrid con este saque de banda. Kroos colgando el balón a la olla para la incorporación ahí de... Muy forzado Danilo. El vero sileño tocó el balón con la cabeza. Y vamos a ver por qué se ha hecho daño. Ahí Más Serano. Y mucho me temo. Vamos a ver si es algún tema muscular. Efectivamente parece que en el abductor. Y ahí calentando ya o quizás saltando al terreno del juego rápidamente. Yere Mimathie. Primer percance en la zona de cobertura del equipo azulgrana. Ahí la oportunidad que ha tenido Sergio Roberto. Quizás estaba demasiado cerca para atacar el balón para embolsarlo como quiso. Y este es el lanzamiento de falta de Neymar. Y ahí... Nota el pinchazo Más Serano. Y él mismo busca el... Césped. Va a entrar... Mathieu, otro francés. Va a ser el tercero ahora mismo en el terreno del juego. Y Más Serano con el doctor Ricard Pruna. Se ha hecho ya el cambio. Más Serano que venía de jugar con la selección de su país. Y probablemente haya pagado el esfuerzo. Jeremy Mathieu. Va a entrar al terreno del juego. Mathieu que ya sabe lo que es marcarle al Real Madrid. Vistiendo la camiseta del FC Barcelona. Ahí Más Serano explicándole las sensaciones. Y vamos a ver porque... Ahí el Real Madrid podría aprovechar la incorporación de Mathieu. Que está frío. Parece que lo va a intentar. ¡Jámez el disparo! El Real Madrid aparece. Con ese disparo de James. Atrapó el balón ahí. Claudio Bravo. Parece que ha vuelto el Real Madrid. Con ese robo de balón ahí. Presionando. Toni Kroos la pierde Busquets. Luka Modric. Se incorpora James. El control. Arma la pierna izquierda. Y el disparo atrapado ahí por Bravo. Sergio Roberto. Ahí perfecto al corte Danilo. Jordi Alba. Iniesta. Quiere dormir otra vez el partido a través de la posición. Quizás ataque ahora Neymar. Ahí buscando el interior. Sigue Neymar. Luis Suárez. Iniesta. El Barça todavía tiene el arma de Leo Belsic. Sergio Roberto. Pisa el balón. Luis Suárez. No pudo hacerse con el esférico. Sí que lo hace ahora Daniels. Ahí el gesto de Sergio Busquets para Iniesta. Sublime. Neymar. ¡Alba! ¡Qué bien ha cortado ahí Balán! Porque entraba para posiblemente intentar el segundo Luis Suárez. Da la sensación que el Barça cuando quiere apretar logra peligro. Y que el Real Madrid todavía no está ni mucho menos cómodo en el Clásico de hoy. Por lo menos en estos 29 minutos. Y con 0-1 en el marcador. Pero ya sabemos que esto puede cambiar en cualquier momento. Saque de esquina para el conjunto azulgrana. Neymar. Eso es para Bravo. En dos tiempos paró el costarricense. ¡Sale a la contra del Real Madrid! ¡Se la lleva Cristiano Ronaldo! El balón para Karim Benzema. Cae Cristiano y falta. Va a haber cartulina amarilla para Daniels. Ahí se queja. El lateral derecho del Barça. Ahí Fernández por Balán. Se interesa por Alves. Me parece que ha recibido un golpe en la cabeza. Y ahí la mirada electrizante de Cristiano Ronaldo. Ahí cómo toca Cristiano. Y cómo deja el codo ahí Cristiano sobre la cabeza de Dani Alves. Ahí. Es cierto que mete también el codo izquierdo Dani Alves en las costillas de Cristiano. Pero Cristiano mete el codo en la cabeza de Dani Alves. Y ahí Dani Alves va a poder seguir en el partido. Posiblemente ahí Fernández por Balán no haya visto ese golpe, ese codazo. Ahora claro Dani Alves tiene que abandonar momentáneamente el terreno de juego. Y ve la cartulina amarilla. Dani Alves ahí se lo lleva a Ricard Pruna. Hemos llegado ya al minuto 30. Casi 31 de partido. 0 a 1. Y ahí Cristiano Ronaldo. Incómodo con el Real Madrid a lo largo de estos 31 minutos que llevamos de partido. Ahí la cara de Rafa Benítez. Este es Toni Kroos. Alves va a abandonar el terreno de juego. Y automáticamente van a reconocer un poquito más ahí si tiene algún tipo de herida. Ya está. Va a pedir ya la reincorporación. Ahí van a ir enviando ese pase de seguridad para Keylor Navas Ramos. Ahí tenéis el marcador. Gana el Barcelona desde el minuto 11 de la primera parte. Estamos casi en el 32. Una oportunidad para el Real Madrid. El disparo de James. Atrapó Bravo. Rakitic ahí muy presionado. Buscó a Busquets. Ha perdido el balón el Barça. Ramos. Marcelo. Ahí tocaba Cristiano. Pero no estaba en su sitio para esa acción. Gareth Bale va a presionar de nuevo el equipo blanco. Los silbidos sobre Gerard Piqué. Ahí sacó mal el balón el centrado barcelonista. Aunque los jugadores del Barça se quejan que alguien había desviado también el balón. Ahí con los brazos en Groot. Gerard Piqué. Cross. Ramos. Caminamos hacia el minuto 33. Ahí adelanta valiente el Barcelona de nuevo las líneas para presionar. Balón atrás. Keylor Navas jugando con los pies. Se tiene que abrir a posición de lateral izquierda. Y Sergio Ramos presiona Rakitic. Álvarez ahí de nuevo con el balón. De nuevo en el partido el jugador brasileño. Rakitic. Ha caído ahí Marcelo. Cambia de orientación el Barça. Alba. Neymar. Poco participativo en el partido de hoy. De momento el astro brasileño. Se equivoca ahí Andrés Iniesta. Pedía el balón al Pío de Neymar. Se lo envió al espacio Andrés Iniesta. Hubo falta sobre Luka Modric. Falta táctica ahí para impedir la progresión. Ahí tenéis al capitán del FC Barcelona. Luka Modric entregando el balón sobre Toni Kroos. Ahí al borde del fuera del juego. Cristiano Ronaldo intentaba el desmarque. Ruptura. Danilo. De nuevo la recuperación del Barça. Fue con todo ahí Luka Modric. Calma. Es lo que le pide ahí Fernández por balón a Luka Modric. Ya se lo digo yo. Le dice Ivan Rakitic entre croatas. Estaba esa acción ahí Luka Modric. Decía que había tocado balón. Bueno. Diríamos que toca más la pierna de su compatriota, ¿no? Iniesta. Ahí pidiendo ese balón al pie de Neymar. Va a llegar la conducción. Intentó la pared con Luis Suárez. Balón rebotado y parecía un pinball. Rakitic. Alves va a perder el balón. Finalmente con la puntita del pie derecho logró tocar atrás para Piquín. Iniesta. Alba. Poca acción. Mathieu. Ha entrado hace unos instantes por Javier Mancielano. Rakitic. Sigue escondiendo el balón el FC Barcelona. Le falta más intensidad al Real Madrid para robar. Alba. Iniesta. Ese balón en profundidad no va a llegar ahí Neymar. Ha recuperado el balón Danilo. De nuevo Danilo. Ramos. Bando rápido para Marcelo. Nadie se desmarca. Otea en el horizonte Marcelo. Ya es previsible el juego del Real Madrid. Sigue muy incómodo. Balón. De nuevo Luka Modric. Luis Enrique ahí pidiendo más intensidad ahora en la defensa. El saque de banda otra vez más. Y ahí tenéis a Leo Messi. Confiado. No ha sido titular. Y espera su momento. Para jugar algunos minutos probablemente tras su lesión. En la segunda parte del Clásico. Fútbol control ahora del FC Barcelona. Le quedan 10 minutos a esta primera parte. Ahí casi se le escapa el balón a Dani Alves. Pero logra resurgir ahí. Qué bien Dani Alves. Balón para Sergio Roberto. Se queja todavía el lateral derecho. Ahí va a parar el partido de Barça. Está haciendo realmente un buen partido Dani Alves. Y ahí Sergio Ramos quejándose al árbitro de esa interrupción. Y ahí Rafa Benítez que sigue pensando qué hacer para intentar girar la tortilla. Ahí llega Sergio Ramos que ataca el balón con la pierna izquierda y después carga con la derecha. Ahí es cuando comete la falta el capitán del Real Madrid. Ahí la cara de dolor de Dani Alves y las quejas de Sergio Ramos. De nuevo en vivo, Mathieu. Ahí es donde debería progresar el Real Madrid la presencia de Mathieu que acaba de entrar al terreno de juego. Buena recuperación ahí por parte de James. El balón para Danilo. Busca a Toni Kroos. Cuando el primer toque era el Real Madrid. Cristiano, James. Se va hacia adelante el Real Madrid. Atención a Luka Modric. Modric que la saca Mathieu. La ha tenido ahí Benzema. Pero dispara al aire. No me lo puedo creer. Karen Bale reseteando el ataque para el Real Madrid. Va con el galés, el balón a la olla. Bravo. En dos tiempos se le escapa el balón. Mathieu. Seco. Ese balón. Se queja ahí de que le han agarrado de la camiseta. Se lo toman con una sonrisa Cristiano Ronaldo. Bueno, un par de zarpazos ahora del Real Madrid. Cañito ahí sobre Marcelo. De Rakitic. El saque de banda para el equipo blanco. Se anima al final de la primera mitad. Marcelo. Ramos. Kroos. Fase defensiva para el Barça. Todo lo contrario para el Real Madrid. Tiene unos metros. Danilo. Valón atrás. Kroos. James. Kroos de nuevo. Otra vez el colombiano. Jameis da la impresión que juega a una velocidad y sus compañeros a otro. Keylor Navas. Viene ahí intentando abrir Luka Modis pero recuperado del Barcelona. El recorte ahí de Andrés Iniesta para estabilizar la acción ofensiva del Barcelona. Sigue Andrés Iniesta. Blanc para Neymar. La tiene Neymar. La tiene Neymar. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Barcelona! ¡Neymar! ¡El segundo del Barcelona! Estaba desaparecido en combate. Pero entró por la puerta grande el astro brasileño azulgrana. Neymar vuelve a colocar por delante en el marcador al Barcelona. Ahora de dos. Arranca parece que en línea. Y ahí define con una tranquilidad absolutamente surrealista. El control y pan para adentro. Segundo del Barcelona. Marcó Neymar. Encha Martín. Real Madrid cero. Barcelona 2. Neymar. ¡Gol! 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 Así está el partido. A cinco minutos para el final. El Barcelona que quiere más. Ahí se va a frenar Neymar. Iniesta. Está siendo muy superior el Barça. El saque de banda va a favorecer de nuevo. Los intereses del conjunto. Azulgrana intenta recuperar ahí James. Suárez. Y ahí. Vamos a ver porque parece que ha habido una patada. Ahí se queja Neymar. Luis Suárez ahí le pregunta a Danilo si se ha vuelto loco. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno. Y ahí el. Parece que está en línea ahí. Neymar. Y ahí define Le mete el balón ahí cruzado Por debajo del cuerpo a Keylor Navas Que hoy no está siendo Salvador para su equipo Tiene que espailar el Real Madrid Luka Modric Cross Ahí se va de excursión Para la entrega del balón para Danilo Aparece Jordi Alba Tocó el balón con el pie izquierdo El rebote Le dio en las piernas a Danilo Saque de banda para El conjunto azulgrana Ahí la recuperación Vamos a ver Saque de banda Tiene que insistir el Real Madrid Y el Barça corre el riesgo de relajarse Vamos a ver Ahí poca coordinación entre Marcelo y Cristiano Aparece el portugués Sigue pisando ahí el balón delante suyo Dani Alves No logra desequilibrar ahí Cristiano Balón atrás Tony Cross La controla Danilo Luka Modric ahí muy presionado Uno de los hombres importantes en la zona ancha del terreno de juego Barán elevando el balón Error Recuperación ahí de Neymar Sale a la contra del fútbol Club Barcelona Por la derecha corriendo Sergio Roberto También Rakitic Balón al espacio para Luis Suárez Va a llegar El recorte Que bien Barán Luis Suárez de nuevo Iniciando la acción ofensiva Ahí intenta jugar con inteligencia Con cabeza El Barcelona Buena presión de Karen Bale Barán atrás ahí de Gerard Piqué La va a tocar en largo Claudio Bravo Finalmente sobre Piqué Sigue escondiendo el balón ahí Y Gareth Bale Indicando a sus compañeros No quiere estar solo presionando Tiene razón Gareth Bale El Madrid ahí con mucha distancia entre líneas El libro de ruta del Barça Está mucho más claro que el del Real Madrid Por lo menos en estos 43 minutos Quizá Rafa Benítez se traicionó A sí mismo con el once que ha colocado Es el que le pedía casi todo el mundo Dejando a Casemiro Lo que está claro es que Va a recibir probablemente muchas críticas Aunque No vamos ni mucho menos al Real Madrid Por muerto en el partido de hoy Aunque tiene que cambiar muchísimo Lo que hace en el terreno de juego Cara a la segunda mitad Donde Leo Messi Puede aparecer unos minutos Ahí moviendo ese balón el Barça con seguridad Incluso de talonazo ahí de Iniesta Sobre Jordi Alba Busca el tercero ahora el Barcelona En el último minuto de la primera parte Balón para Neymar Ahí está el astro brasilero Lo cambia todo buscando a la derecha A Dani Alves delante suyo Marcelo Alves sobre Luis Suárez Está jugando a placer el Barcelona Luis Suárez El recorte Se va el Uruguayo al suelo Ha recuperado el Real Madrid James Danilo Bueno Qué forma de rifar el balón Mathieu Tocando el balón con la cabeza Mucho más efectivo el Barcelona A nivel de pases Dos minutos de añadido En la primera parte del Clásico Mathieu Alba Se queja Luis Enrique de una posible falta Mathieu atrás Tan solo un disparo de James Y aquella oportunidad que no logró rematar Karim Benzema Tras un centro desde el flanco derecho El bagaje ofensivo del Real Madrid Los primeros 45 minutos Aunque todavía queda el añadido Mathieu A punto de perder el balón Iniesta Ese movimiento Le permitió Salirse del marcaje de James Ahí Iniesta Qué bien Balón para Rakitic Ahí recibe Luis Suárez en la frontal del área Vamos a ver el Uruguayo Pero se le está haciendo de día No lo tuvo claro No lo tuvo claro ahí Luis Suárez Alves Rakitic Tiene espacio Rebotó en Sergio Ramos Sufriendo el Real Madrid El público silbando La pide el Charly Roberto Ahí está Daniel Ahí está Daniel Saque de banda para el Real Madrid Último minuto de la primera parte De nuevo va a encontrar ahí Bravo Busquets Scherzer y Roberto Le quedan 30 segundos a la primera mitad del Clásico 0-2 ganando el Barcelona Con goles de Luis Suárez y Neymar Los dos jugadores que han mantenido a flote la nave azulgrana Y han sobrevivido tras la ausencia de Leo Messi Se va a acabar la primera mitad Pero atentos que Neymar vuelve a ser protagonista Se la lleva Neymar Continúa Neymar La pide con Luis Suárez Neymar 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 Luis Suárez Salva a Marcelo Rakitic Lo que acaba de salvar ahí el Real Madrid Del 0-3 Y si el Real Madrid logra recuperarse del partido Los aficionados del Barcelona van a rememorar esta acción Ahí Marcelo salvando Y ahí lo hace Barán Era el 0-3 Se acabó la primera parte en Chamartín Bronca espectacular Y no es para menos el gesto de Neymar Tras lo que acaba de perdonar El conjunto azulgrana Que ha sido muy superior al Real Madrid Que de momento No le está cogiendo el ritmo al partido Se impone el Barcelona en el tiempo de descanso En Chamartín 0-2 Goles de Luis Suárez y de Neymar Real Madrid 0-0 Vamos a ver que nos depara la segunda parte Ahí la reacción de Cules y Blancos En los dos extremos del planeta Tierra Sigue siendo el epicentro El estadio Santiago Bernabéu Tiempo de descanso Real Madrid 0-0 Barça 2 Volvemos Cuando comience la segunda mitad Hasta ahora De nuevo con todos vosotros Saltando al terreno del juego Los jugadores del Real Madrid Que tienen toda la segunda parte Para intentar darle la vuelta A este Real Madrid 0-0 Barça 2 Con goles de Luis Suárez y Neymar Ahí el capitán del Real Madrid Sergio Ramos Y ahí saltando Volviendo al terreno del juego Los jugadores del FC Barcelona Estando mirando En los primeros 45 minutos de partido Sin Leo Messi Con 5 jugadores canteranos En el Real Madrid Tan solo un jugador español En su once titular Ahí Cristiano Ronaldo Que no está cómodo Como el Real Madrid Y ahí Como os comentaba La presencia de Leo Messi En el banquillo Ahí Cristiano Ronaldo Con la mirada perdida Y han habido incluso Gritos de Florentino División En los primeros 45 minutos En el estadio Santiago Bernabéu Incluso también protestas Por el segundo de los goles Para Neymar Donde hemos visto Con la línea trazada Cuando arranca la segunda parte Que los pies estaban En posición correcta Pero Su cuerpo no Arranca la segunda parte Suerte al Real Madrid Suerte al FC Barcelona Tiene que buscar Un gol tempranero El equipo de Rafa Benítez Y ahí comienza Esa segunda mitad Con esa falta De Cristiano Ronaldo Codazo Sobre Iván Ráguedic Matié El hombre que Ha sustituido Ha lesionado Javier Maserano Parece que Intenta ahí La presión Mucho más potente El Real Madrid Pero sigue Escondiendo el balón El equipo azulgrana Ahí de nuevo Taconazo de Andrés Iniesta Busquets Ráguedic Iniesta de nuevo Le presiona Luka Modric Aparece Toni Kroos Ha recuperado ya el balón El Real Madrid Se va hacia adelante Marcelo Necesita un gol rápido El equipo de la Casablanca Matié Anticipando ahí A Karen Bale James Kroos Luka Modric De nuevo el alemán Espera ahora El Barça Tiene la posición Del balón El Real Madrid Toni Kroos Aparece Sergio Ramos Enviándose balón largo Para Marcelo Ha ganado la espalda Ahí de Alves Pero parece ser al pique La tiene el Real Madrid Marcelo No encontré el camino Del gol Tenía una oportunidad De oro ahí Marcelo Hubiera permitido Al equipo de Rafa Benítez Centrar en el partido Ahí Cómo ganar la espalda De Dani Alves También la de Piqué Apareció Matié Pero El disparo desviado De Marcelo Pero ya es una Declaración de detenciones Del Real Madrid Que no tiene otro remedio Que buscar Lo que buscaba Marcelo Desde ya Ahí Todavía El baje Distante De unos y otros Ahí tocó Malvarán Rectificó en la acción El balón va a ser Para Keylor Navas Ahí dudando El costarricense Se lleva el balón Finalmente Karim Benzema El último tocar Fue pique Benzema Marcelo Dios Luka Modric Gareth Bale Gareth Bale Tiene terreno Por delante Ahí James Arma el disparo Paradón de Bravo Ha salido Un trombo El Real Madrid Que busca El 1-2 Hay Gareth Bale Y cómo arma La pierna izquierda James Paradón Porque le iba abajo A Claudio Bravo James En el saque de esquina Ha despejado Ahí Mathieu Parece que es otro Madrid Luka Modric Gareth Bale El disparo De Gareth Bale Y se le fue Bueno Resiste de momento El Barcelona Mucho más insistente El Real Madrid Ahí la repetición De la acción Ahí lo vais a ver Mejor que bien Levanta ahí Un pelín el balón Y cómo Empalva con el pie izquierdo Y cómo atentísimo Claudio Bravo No es fácil para un portero Ese balón Cuando te viene tan abajo Logra poner esa mano derecha De momento Mantener a cero La portería del Barcelona Sigue la presión Del Real Madrid Jordi Aida Neymar Iniesta Mathieu Piqué Presiona Pencema Que tuvo una oportunidad Clarísima La primera parte Ahí tenéis a Leo Messi Calentando Se lesionó el 26 de septiembre En el partido de liga En el Camp Nou Ante la Unión Deportiva Las Palmas Jordi Alba Ahí Salvando ese balón Iniesta Iniesta Y ahora el Barcelona Ahora Si logra Ilvanar alguna contra En los ataques Del Real Madrid Juega Lógicamente Con ventaja Sergio Roberto Busquets Alba Ahí fijando Los centrales en la frontal Luis Suárez Le sigue Varane Balón de Neymar Sergio Roberto La entrada de Sergio Ramos Falta Y va a haber cartulina amarilla Para Sergio Ramos Ahí cazó El capitán del Real Madrid Al canterano Del Fútbol Club Barcelona Hasta 5 en el 11 titular Hoy del Barça Ramos es el único español En el 11 titular Del Real Madrid Ahí la falta repetida La cartulina amarilla Para Sergio Ramos No está Messi Lo normal es que Lance la falta Neymar Aunque Mathieu No lo hace Del todo mal Tuvo una oportunidad Clarísima Marcelo La desaprovechó Han pasado ya 5 minutos De la segunda mitad En Chamartín Sigue el 0 a 2 Ahí Neymar Con el de hoy 12 goles Pichichi de la liga Vamos a ver ¿Quién será? ¿Será Neymar? ¡Oh! Paralón ahí De Keylor Navas Que acaba de salvar El que hubiera sido Tercer gol Sigue manteniendo Ahí Keylor Navas A su equipo Ahí ese disparo Con Rosca De Neymar Salvador Keylor Navas Lo hizo perfecto Despejó Luka Modric James Quizás se precipitó Ahí intentando Ese balón De primera con la cabeza Fue fortísimo Ahora Balán Balón al suelo Y ahí está Alba Muy bien ahí Luka Modric Rectificó rápidamente Jordi Alba Batió Va a presionar Karim Benzema Bravo Buscando el hombre libre Busquets Ahí está Uno de los metrónomos Del equipo Sarci Roberto De tener pie y medio Fuera A ser titularísimo En el Barcelona De Luis Enrique En cualquier posición Atención a Iniesta Gol ¡Gol! ¡Con Andrés Iniesta! ¡El tercero del Barcelona! Tiene que ir con mucho cuidado El Real Madrid Porque el Barcelona Va lanzado Otro más del Barça Andrés Iniesta Logra el tercero Parecía que reaccionaba El Real Madrid El Barça Haciéndole mucho daño Iniesta Neymar El disparo de Iniesta Le sacó las telarañas A la escuadra De la portería Defendida por Keylor Navas Ahí la celebración De Andrés Iniesta Dedicada hacia Los aficionados Que ocupa la parte alta En la tercera grada De Echa Martín Y así le quedó la cara A Cristiano Ronaldo 0 a 3 Andrés Iniesta Tiene que espabilar El Real Madrid El Barça Se está comiendo Al equipo blanco Hasta el momento Busquets Batier Sergio Roberto Va a mover Ficha Rafa Benítez Va a entrar Isco Luka Modric A punto de recuperar El balón Neymar Gareth Bale No sabe Que hacer el Real Madrid La bajuera Y Danilo En el centro Absolutamente Desorientado El equipo De Rafa Benítez Ahí ese balón largo Para Neymar Tocando para Luis Suárez Jugando muy cómodo El Barcelona A la contra Luis Suárez En el interior del área Cae al suelo El árbitro No señala nada Resetea la acción Otra vez ahí Daniel Pedía penalti Luis Suárez Atención a Neymar Está tocado el Madrid Luis Suárez Uy 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 Y atención Que va a entrar Leo Messi Se lesionó El 26 de septiembre Hasta el momento Leo Messi 21 goles En los clásicos Ha entrado Isco Se va James La cara de Isco Lo dice absolutamente Todavía con ese gesto Con las cejas Va a entrar Leo Messi Y el fútbol Club Barcelona Que gana 0-3 Tuve una oportunidad Marcelo Está fuera del partido Ahora mismo el Real Madrid Es increíble El Real Madrid Está fuera del partido Se va Iván Rakitic Van a ver ahora Seis canteranos Del Barcelona En el terreno de juego Con la entrada De Leo Messi Ahí el zapatazo De Andrés Iniesta No es un disparo Es un obús Qué potencia Brutal El lanzamiento De Andrés Iniesta Y el gol Como podéis comprobar Que ha dado la vuelta Al mundo Se va Iván Rakitic Tras lesión Entra Leo Messi Se lesionó En el partido Contra la Unión Deportiva Las Palmas El 26 de septiembre Ahí ese balón De Luis Suárez Vuelve el tridente Vuelve el tridente ofensivo Al conjunto azulgrana Vamos a ver Esa contra el Real Madrid Se lleva el balón Isco Qué bueno es Ha tocado Matías Saca de esquina Ahora ahí El carrerón De Isco Y ahí la repetición De la acción Como suelta la pierna Sergio Ramos Cae al suelo Luis Suárez Ahí despejando Precisamente El uruguayo Neymar Le queda corto Golpeo mal Vuelve a ser el repalón Para Isco Modric Cae al suelo De Isco Deja seguir el árbitro Ahí Modric Ronaldo Mucha velocidad Ahí en los pases Pero estuvo atento A la defensa del Barcelona Siguen los fogonazos Del Real Madrid Pero atentos a Messi Ahí observar Cómo estaba rodeado Ya por tres jugadores En defensa del Real Madrid Ahí se ha notado Que Leo Messi Viene de Una lesión Su velocidad No es Todavía la óptima Pero evidentemente Que Leo Messi Aunque no corra Tiene capacidad suficiente Como para sorprender De formas Absolutamente Imprevisibles Aunque La velocidad Sea una de ellas En la conducción Ahí Benzema Otra vez más La acción Solventada Por la defensa En el cuadro Azulgrana Banan recuperando El balón Para el Real Madrid Lo va a intentar Isco Ahí Atacando desde el lado Derecho Balón parado Ahí lo va a sacar En el centro Bueno Demasiado fuerte Quizás Buscó el saque de esquina Ahí en el rebote Con Jeremy Mathieu Atención Va a haber cambio Se va Marcelo Diciendo que no Y entra Carvajal Marcelo Viene de lesión Y vamos a ver Este saque de esquina Valor al punto de penalti Luis Suárez Ha despejado Isco Rebotó en el dorsal Número 8 De Andrés Iniesta Balón de Sergio Ramos La baja Entregando ese balón Para Kroos El centro Calculó mal ahí Cristiano Ronaldo Isco No ha podido ahí Con Busquets Leo Benzi Iniesta De nuevo Leonel Benzi Dani Alves Iniesta Puso la pierna Bien ahí Danilo Sigue sin Ahí está el palco Sigue sin ofrecer resistencia Por lo menos Con eficacia El equipo De Rafa Benítez Ese balón no Lo va a controlar Luis Suárez Sí que lo hace Keylor Navas Juega el largo Matié Ahí puso la cabeza Luka Modric Pero se lleva el balón Sergio Busquets Matié Jordi Alva Neymar Neymar ha recuperado ahí El balón Cristiano Ronaldo Aparece Carvajal Desde el lado derecho Se incorpora también Gareth Bale Ya está colocada La defensa del Barcelona Aparece para corregir Busquets Busquets Atención a Carvajal El disparo rebotado Se envenenó El disparo Ahí está Marcelo Ahí la repetición de la acción Ese centro Y posteriormente también tocando el balón con el pie izquierdo Jordi Alva Lo que enciende los ánimos en la grada Saque de esquina para el Real Madrid Minuto ya 60 0-3 El balón colgado La frontal de la pequeña Sergio Ramos Balón Atrapó ahí Colgándose prácticamente Del larguero Este hombre que tenéis en imagen Claudio Bravo Que ha sacado larguísimo Ese balón para que la juegue Neymar Que espera compañero de viaje Un recorte Otro Balón para Messi En la frontal del área Ahí está el 10 del Barcelona Contemporizando el balón Moviéndolo a la derecha Le dejó pasar Sergi Roberto No hay prisa Da a entender Con esos movimientos el Barça De hecho no la hay Con ese 0-3 Para el conjunto azulgrana Necesita más intensidad defensiva el Real Madrid Volve a esconder el balón el Barça Neymar Se mata ahí Los gobernadores del Real Madrid Persiguiendo el balón Como falta Grande por Balón Le pide que haga ahí a Carvajal Y ahí Y ahí Bonsu Dialogando con Luis Enrique Y contando los 9-15 Fernández por Balán Y ahí el diálogo entre Leo Messi y Neymar Keylor Navas bajo palos Y vamos a ver que ofrece el Barcelona en esta acción de estrategia Leo Messi ha reaparecido tras lesionarse el 26 de septiembre cuando en corto ahí el Barça Renuncia a la acción ofensiva Para volver a esconderle la pelota al Real Madrid Cuando en largo ahí Claudio Bravo tocó con la testa para Ramos Cristiano Ramos de nuevo A punto de recuperar Luis Suárez Tony Kroos moviendo bien el balón a la derecha Para Isco El talentoso jugador andaluz del Real Madrid Carvajal Tony Kroos Viene a recibir Gareth Bale Sergio Ramos Ahí Danilo que ahora aparece por el lado izquierdo Gareth Bale Rebotó en Gerard Piqué Que pide mano Gareth Bale está pidiendo mano ahí de Gerard Piqué Vamos a ver que nos ofrece la repetición Atentos Pues le da clarísimamente en el brazo derecho Es el balón el que va al brazo del árbitro Vamos a ver No llega a tocar bien ahí Barán Debe haber interpretado que las manos de Gerard Piqué No eran voluntarias Balón atrás Danilo Juega Carvajal Se da el balón ahí Isco Se va a ir ese centro No llega Sergio Ramos Saque de banda para el FC Barcelona Lo intenta el Real Madrid Pero sin, insisto, un libro de ruta claro Parecía en el inicio de la segunda mitad Que con aquella acción de Marcelo Que se hubiera marcado Hubiera hecho entrar a su equipo de nuevo en el partido Pero después llegó el tercero del Barcelona Ahí ese centro para Isco Se ha hecho daño Jordi Alba Aparece Carvajal El centro de Carvajal Matié por alto segurísimo Carvajal anticipando perfectamente a Tenimar Espera Sergio Ramos en el círculo central La controla Barán para el Real Madrid Otra vez el balón perdido Las caras en el banquillo madridista Son un poema Y ahí Algunos afeccionados que Están protestando Y ahí tenéis el marcador Ganando el FC Barcelona Y ahora mismo le mete Tres puntos más al Real Madrid Le saca ya seis Viniesta Ahí esa vuelta Para marcar el tiempo de la acción Alves Leo Messi Desmarca y ruptura de Neymar Y también de Luis Suárez Que recibe en el interior del área Ha tocado Barán Se la lleva Neymar De talón Messi, Messi, Messi Barán Körner Otra vez eléctrica la acción Y ahí el poder intimidatorio De este hombre Leo Messi 21 goles en los clásicos Ahí el pase No controla bien Luis Suárez Neymar Taconazo Y Messi armó la pierna izquierda Pero está muy tapado De nuevo en vivo 66 minutos para 67 de partido En el Santiago Bernabéu Ganando el Barcelona Cero goles a tres Ahí rifó el balón el Barça Se queja Luis Suárez La ventaja para El Real Madrid Oigo gritos de la segunda De Chavartín Ahí se lleva El balón de nuevo el Barça Jordi Alba Jordi Alba iniesta Cuando con cabeza del Fútbol Club Barcelona En el repliegue el Real Madrid Sigue escondiendo el balón el Barça Hubo falta de Tony Kroosor El jugador argentino del Barça Ahí vemos el disparo de Leo Messi Taponado Rebota en el balón el Barça Rebota en el balón que acaba saliendo 6 puntos al Real Madrid No va a decidir nada El clásico Pero sí la tendencia Ahora mismo está clara Leo Messi disparando El balón a la barrera Se lleva el balón a Isco Isco sale a la contra del Real Madrid Ahí con Gareth Bale Vamos a ver Cristiano Ronaldo ¡Claudio Bravo! ¡La tuvo el portugués! Salvó ahí Claudio Bravo Se abre el partido de nuevo Ahí con espacio para el Barça Messi se frena Viendo cómo está jugando Leo Messi Hubiera sido quizás Demasiado temerario Ver a Leo Messi en el once titular Busquets Ahí la diferencia En las oportunidades de gol Y en el segundo gol El Fútbol Club Barcelona De Neymar Una parte de su cuerpo Está en posición correcta Y otra parte En fuera de juego El árbitro Dejó seguir Recordad que el regamento Dice Que Toda parte del cuerpo Excepto las manos Toda parte con la que se puede rematar De forma legal Es fuera de juego Jugando ahí Neymar Balón para Iniesta Esconde Sigue escondiendo El Barça El balón Y el Real Madrid Sigue corriendo Tras el balón Es lo mismo exactamente Que ha hecho el Barça En los Primeros 45 minutos De partido Ahí veis la acción repetida La posición en que arranca En el desmarque Ruptura Cristiano Es correctísima Y ahí como No golpea bien Cristiano Se ha visto Le da ahí con la tibia No con el empeine Y ahí le sale Ahí veis el remate Y como Con los brazos arriba Con la mano derecha Bravo Logra desviar la trayectoria Del balón Viene ahí Carvajal Protegiendo Pero el golpeo De Cristiano No fue bueno Si le hubiera dado Con el empeine Probablemente Hubierais presenciado El 1 a 3 70 minutos Ya de clásico En el Santiago Bernabéu Sigue ganando El Barcelona 0 goles a 3 Con goles De Suárez Deymar Iniesta Gary Bale Balón para Cristiano El balón se va a la cruzeta Pero la acción Está invalidada Por fuera del juego El delantero portugués Del Real Madrid Cristiano Ronaldo Más protagonista En estos últimos minutos De partido Ahí arranca Prácticamente en línea Y Cristiano Ronaldo Que sigue Jugando muy incómodo Aunque hoy Siguen jugando Donde más cómodo Se encuentra En la Parte izquierda Del ataque Del Real Madrid Barán Falla en la entrega De nuevo Messi Atención Neymar Se cuela Por la izquierda Balón para Luis Suárez Estuvo mal Leo Messi Se iba solo Neymar Por la izquierda Creo que no escogió La mejor opción Ahí de Leo Messi Pero otra llegada Más del Barça Que está desaprovechando Numerosas oportunidades Vamos a ver La réplica Ahora del Real Madrid Modric Isco Modric Carvajal Modric Cristiano Benzema No hay pase filtrado Ahí Vamos a ver La caída De Karen Bale El balón se pierde Por la línea De fondo Se queja Y el galés No hay absolutamente Nada Por lo menos No ha señalado Nada El árbitro Ahí la acción Vamos a ver Pues ahí tenéis La repetición En la acción Que pedía Penalti Karen Bale De ahí La advertencia De Fernández Por Valán A Cristiano También Presionando A Sergio Busquets Al árbitro Del partido Ahí la acción De Leo Messi Encuentra el Camino ahí Por el centro No sale la imagen Pero ahí entraba Solo Neymar Después ya Se le echa Carvajal encima Ahí salve en extremis Sergio Ramos De nuevo en vivo Piqué Luka Modric El pase ahí Hacia la frontal Estuvo atentísimo Jeremy Mathieu Cross Aparecer ahí Sergio Roberto Tocando el balón Con la cabeza Alves Messi Sin forzar Absolutamente Leo Messi Ahí sale Atrancas y Barrancas Vuelve a recibir Se nota que le falta Ritmo de competición A Leo Messi Pero bueno Ha iniciado la acción Atención A Luis Suárez La tiene Suárez La tiene Suárez No perdona Suárez Gol 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Otro más en la cuenta de Luisito Suárez! ¡Otro más en la cuenta del Barça! ¡Otro más esta noche en el Santiago Bernabéu! ¡Ahí arranca en posición correcta! ¡Luis Suárez ante Keylor Navas eleva el balón! ¡Para clavar de nuevo la estaca en el corazón! ¡Madridista! ¡Colocando ese 0 a 4! ¡A un gol de la manita del FC Barcelona! ¡Minuto 74 de partido! ¡Esta derrota es absolutamente dolorosa para el Real Madrid! ¡Y vamos a ver qué es lo que sucede en el banquillo! ¡Porque una cosa es perder el partido! ¡Y otra cosa es perder como está perdiendo hoy el Real Madrid! ¡Segundo gol de Luis Suárez! ¡Segundo gol de Luis Suárez! ¡Cero a cuatro! ¡Y yo creo que la misión a partir de ahora del Real Madrid es procurar no encajar el quinto gol! ¡Porque sería realmente humillante! ¡Muy bien! ¡De hecho está siendo humillante ya el resultado para el Real Madrid! ¡Vamos a ver! ¡A Isco! ¡Intentando llevarse el balón desde el lado derecho! ¡No lo ha logrado! ¡El balón que va a salir fuera de banda y va a entrar Munir el Haddad! ¡Que va a tener también su oportunidad en los últimos minutos de este partido! ¡Se va a ir Andrés Iniesta! ¡Que le coloca el brazalete de capitana a Leo S! ¡Ahí el abrazo! ¡Silbidos pero también aplausos para Andrés Iniesta! ¡Que ha hecho un enorme partido! ¡Y ahí no es un disparo es un obús! ¡El zapatazo de Andrés Iniesta en el tercero de los goles del FC Barcelona! ¡Ahí ese momento con la afición del Real Madrid! ¡Parte de la afición del Real Madrid aplaudiendo a Andrés Iniesta! ¡Reconociendo la labor del jugador del Barça! ¡Buen gesto ahí de la afición del Real Madrid! ¡Que no es la primera vez que aplaude a jugadores del FC Barcelona! ¡Momento más recordado probablemente es los aplausos a Ronaldinho hace ahora 10 años! ¡Justo ayer! ¡Buenos 77 minutos de partido! ¡Cero a cuatro! ¡Sin noticias del Real Madrid! ¡El Barça que está dominando a placer este clásico! ¡Donde el Madrid buscaba reivindicarse! ¡Y donde va a tener que cambiar radicalmente para retomarle de nuevo el pulso a la Liga! ¡Porque hoy el FC Barcelona ya no tanto por los seis puntos pero sí por lo que han ofrecido unos y otros! ¡Sale muy reforzado el equipo de Luis Enrique! ¡Todo lo contrario el de Rafa Benítez! ¡Insisto! ¡Vamos a ver qué pasa con el técnico Rafa Benítez en las próximas horas! ¡Si ya era muy criticado desde el inicio de temporada prácticamente! ¡Imaginaros tras este resultado! Messi jugando en largo Balón que van a intentar recuperar ahí en la conducción el Barcelona Leo Messi apareciendo en la frontal del área Luis Suárez filtrando el pase para Leo Messi Pudo sacar ahí el balón desde la zona de cobertura del Real Madrid Parece que hubo falta clara ahí de Dani Alves sobre Cristiano Ronaldo aplica la línea de la ventaja Fernández por Balán Cristiano con el balón hacia la derecha buscando a Visco Observad ahí la distancia entre líneas para los poderes del Real Madrid ¡Buen pase filtrado ahí para Canepel! ¡Vamos a ver Benzema, Benzema, Benzema! ¡Pero bueno! Están fuera de juego Le faltó convicción ahí a Canipel Benzema quizás ya había visto el banderín levantado y ahí la cara de Canipel Benzema tras el pase está por milímetros un poquito adelantado ahí Canipel Benzema el árbitro lo acabó señalando fuera de juego aunque no se ve del todo claro y ahí vais a ver la reacción tras el gol de Luis Suárez en Miami y también en Shanghai sigue acaparando evidentemente toda la atención del fútbol mundial a esta hora el clásico en el estadio Santiago Bernabéu todavía le quedan 10 minutos más el añadido el Real Madrid que va a intentar que no le meta 5 el Barcelona porque es literalmente imposible que pueda remontar este marcador adverso ahí saliendo la contra el Real Madrid Cristiano Ronaldo silbidos para el portugués atención atención a los silbidos sobre Cristiano y ahí ha habido el arroz ¡qué paradón de Claudio Bravo! 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 ahí lo vais a ver perfectamente ¡qué bien remata ahí Karim Benzema y llega apurado pero llega Claudio Bravo que sigue manteniendo la portería del Barça a cero disparo ahí de Monir muy desviado atrapa en disparos ahí al Real Madrid el Fútbol Club Barcelona Keylor Ramos que va a poner el balón en juego empezó el Madrid con 7 goles encajados en lo que llevamos de temporada de momento son ya 11 golos 4 de hoy supera ya en goles a favor ahora del Fútbol Club Barcelona con 29 se queda con 26 el Real Madrid ahí Rafa Benítez esperando ya el final del partido Munir robando ese balón vamos a ver intenta el desbarque rupturo Neymar no soltó el balón Munir esperando a Leo Messi sale del fuera de juego Neymar corre ahí Lionel Messi van delante suyo protege el balón ahí el crack argentino Neymar Busquets el balón de nuevo para Leo Messi se trata ahí los movimientos sin balón de Neymar que devolvía ahí el balón para Leo Messi llegó Modric también Balán se trata ahí los problemas que sigue teniendo el Real Madrid para sacar el balón y atención a esa entrada de Carvajal que ve la cartulina amarilla sobre Neymar los jugadores del Barça y el Real Madrid apartan ya a Carvajal que se disculpaba aquellas faltas pues demuestra probablemente la impotencia ahí la patada sobre la pierna derecha de Neymar y la cartulina amarilla para Carvajal y ahí en el Líbano pues la celebración de los culés y la indiferencia de los madridistas aquí la sonrisa y el llanto evidentemente que va por Barrios de nuevo jugando el Barça últimos minutos de partido Piqué enviando el balón a la izquierda la baja Leo Messi Neymar Jordi Alla de nuevo para Neymar la entrada ahora es de Isco y ahí Neymar también tendría que evitar dar esas volteretas vamos a ver que ha habido cartulina roja directa gritos de Isco, Isco que ha perdido ahí los papeles y ha ido directamente a hacer eso que estáis viendo expulsado Isco lo que demuestra una vez más la impotencia en el partido de hoy del Real Madrid patadón ahí de Isco a Neymar y ahí las quejas de Luis Enrique y el Real Madrid que va a disputar los últimos seis minutos con tan solo diez jugadores lo va a tener todavía más difícil perdió la compostura Isco y el Barcelona que va a intentar meter el quinto ahí atención aparece Senar Piqué no pudo controlar del todo y vamos a ver vamos a ver porque vamos a ver cuál es la reacción del público cuando acabe el partido y si Florentino Pérez va a tomar o no decisiones cuando acabe el partido insisto ya no tanto por el resultado si por la imagen del Real Madrid Mathieu Cersei Roberto de nuevo para Mathieu presiona ahí Benzema también lo hace Toni Kroos saca el balón Mathieu peina Busquets le vuelve el balón al de Vadia Leo Messi espera Munir a la derecha aguanta el balón ahí Leo Messi se perfila hacia la izquierda Jordi Alba busca a Neymar va a intentar el desequilibrio ese pase al interior Munir la envió a las nubes casi cada llegada del FC Barcelona tiene bastante peligro ahí como intenta el desmarque Leo Messi hace un aclarado aparece Munir que no define bien ahí está Munir el Javadi de nuevo vivo Cristiano Luka Modric acá el balón interceptó ahí la defensa azulgrana tocando con la cabeza Luis Suárez se la lleva a Neymar cuando prácticamente sin tensión Jordi Alba busca Sergio Roberto tocando con la cabeza va a aparecer también con la cabeza Varane Gareth Bale Kroos tiene que ir con cuidado ahí al Real Madrid saca como puede ahí Sergio Ramos aplaude Luis Enrique Balona saque de banda para el conjunto azulgrana lo están haciendo muy largos estos últimos minutos al Real Madrid ahí está Rafa Benítez que va a tener unos unas próximas horas y unos próximos días realmente duros ahí escondiendo el balón de nuevo el conjunto azulgrana deja seguir el árbitro se lleva el balón ahí Danilo buen pase ahí para Cristiano Ronaldo la mueve a la derecha para Karim Benzema Benzema en el disparo balón rebotado a punto de entrar saque de esquina y el público parte del público empieza a abandonar sus localidades o quedarse ya a puntito para en el momento del silbido bueno ahí se ve en ese plano como bastante gente ya ha abandonado el terreno de juego el centro ahí de Danilo acaba atrapando el balón bravo Neymar todavía le quedan fuerzas ahí en ese una contra una ese balón para Moner ha tenido la oportunidad ahí Munir también Gerard Piqué que se queja tuvo el quinto Munir la bronca ahí de Gerard Piqué porque hubiera sido el 0 a 5 ahí se queja Gerard Piqué le vino grande la acción a Munir hubiera hubiera sido el 0 a 5 intenta el centro ahí Gareth Bale el balón rebotado saque de esquina para el Real Madrid Gareth Bale poniendo el balón en circulación ahí está Carvajal pilla un poco a contra piel galés va a buscar el centro Cristiano Bravo increíble el paradón de nuevo ahí del portero del Barça desesperado Cristiano merecía el gol el Real Madrid ahí Karim Benzema Luka Madrid tapo no Sergué Busquets ahora contra el Barcelona último minuto de partido Leo Messi ahí corriendo no tiene velocidad pero se lleva el balón aparece Danilo y envía el balón atrás robo de nuevo por parte de Daniel Alves recordad que el Real Madrid está jugando con 10 el centro saca de espuela Sergio Ramos Monir con la cabeza balón para Keylor Navas menuda bronca ahí el remate de Cristiano observado ahí y el paradón de nuevo de Claudio Bravo Benzema de espaldas a portería vamos a ver no lo tuvo nada claro la abertura a la derecha para Gareth Bale el disparo de Gareth Bale Bravo el Madrid apurando sus últimas opciones de marcar parece que remata primero con la cabeza después con el hombro el paradón no lo hace con la cabeza Cristiano Ronaldo y que parada de Claudio Bravo que ha sacado de quicio a Cristiano Ronaldo Leo Messi enviando ese balón largo no va a llegar ahí Munir ocho intervenciones de Bravo para mantener la portería del FC Barcelona intacta a cero dos minutos de añadido de los cuales se han jugado ya 38 segundos mucho más efectivo el conjunto azulgrana también en los fases ahí a punto de robar Munir aparece Sergio Ramos hubo faltas sobre el jugador de origen marroquí Fernando de Porvalán consultando su cronómetro no va a intentar resistir un minuto más para no encajar otro gol el Real Madrid va a intentar marcarlo el FC Barcelona ahí subiendo al ataque Gerard Piqué yo creo que Piqué abroncó más a Munir ya no tanto por fallar sino por no dejar pasar el balón ahí Karim Benzema se lleva bueno esa es una falta iba a ver la cartolina amarilla a Busquets ponía rápidamente el balón en circulación el Real Madrid pero tiene que volver a lanzar la falta el equipo de la Casa Blanca se va a acabar el partido con este 0 a 4 con ese placaje de Sergio Busquets sobre Karim Benzema lo derribó es clarísimo en el momento que Fernández de Porvalán silba el final del partido Rafa Benítez y Luis Enrique que se dan la mano victoria del FC Barcelona por 0 goles a 4 impotente el Real Madrid el libro de ruta del Barça mucho más claro que el de Rafa Benítez en el equipo de la Casa Blanca un gol de Neymar otro de Iniesta y dos de Luis Suárez hay pañuelos blancos y objetos blancos en la grada los jugadores del Real Madrid que se retienen al túnel de vestuarios ganó el FC Barcelona lo hizo con autoridad 0 goles a 4 le saca 6 puntos al Real Madrid de Rafa Benítez ahí está parte de la afición del Barcelona la celebración en el círculo central de la fuerza del Barça de la Ciudad de los jugadores en la cumbre